Que poco significan las palabras Si cuando sople el viento se las lleva tras él Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un tiempo triste la feo no feliz Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!